De nuevo estoy ante ustedes, queridos amigos, para que sigamos platicando en forma amistosa de cosas pues que verdaderamente son muy útiles para la vida. Bueno, estábamos leyendo aquí con Facundo algunos pasajes de los artículos anteriores y encontramos uno, perdón, perdón que sea tan malucado, que dice mensaje de Cristo a todas las iglesias del mundo. Es algo largo, pero lo vamos a ir leyendo por poquitos. Ya le dijimos, Facundo me contrató porque a veces el tigre se está de malas y la cara pues asusta, ¿verdad? Pero la cara mía, bueno, no es cosa del otro mundo, pero bueno, sí me caen bien ustedes y yo también creo que les caigo, ¿verdad? Bueno, dice así porque lo vamos a leer. Esto no se puede decir de memoria porque es muy largo. Las enseñanzas que solo pueden salir del espíritu del Padre común, las cuales constituyen el faro que nos ha de guiar en las oscuridades de la era moderna. Mi lucha, dice Cristo, no obedeció asuntos políticos o religiosos. Fue una lucha que principió contra el imperio que premía a mis hermanos. Ustedes ya saben quién era el imperio, pues ahora ya son los ruinas. Bueno, privándolos, dice, de la equidad, luché por la igualdad para obviar un poquito porque es algo largo. Y, bueno, ustedes saben el resultado. No lo premiaron como una medalla de dioro, sino, bueno, lo colgaron en una cruz. Este es el, bueno, el preámbulo del artículo. Y vamos a obviar también algunas partes porque son, bueno, algunas son incomprensibles porque Facundo usa una filosofía algo ilógica. Bueno, sigue diciendo el Señor. Oíste que os dije, dice, este sí es lo importante. Da de comer al hambriento. Da de beber al sediento. Y si así lo habéis hecho, yo soy el primer agradecido. Bueno, porque lo hiciste por mis hijos pequeños. Y eso a mí me lo hiciste también. Bueno. Pero en cuanto a vestir al desnudiento, al desnudo, ¿habéis fallado? Todavía me exhibís en la mayoría de las iglesias casi desnudo. Bueno, el tontón cree que esto es una falta de respeto. ¿Verdad? Bueno. Si lo hacéis porque yo represento a los descamisados, bien está. Pero si me amáis, como decís, amarme, vestidlos a ellos pronto del ropaje de la justicia. Así me habréis vestido a mí también a la vez. Hasta que no hagas esto, yo estaré siempre desnudo, agonizando en la cruz. ¿Por qué santificáis más a los objetos de mi tortura que a la palabra derramada para vuestro bien? El arma, pues, llegó a ser el objeto de adoración. Y os aferráis a ella como un amuleto y llamáis a la cruz santa, cuando el sacrificio fue el santo. Hasta la lanza que me agujeró el pecho llegó a ser otro talismán para resguardar reinos sobre la tierra. Leen las historias, leen las historias. Todos los conquistadores han llevado la cruz, el mensaje, dicen, de Cristo para conquistar a otros pueblos. Y así lo hicieron aquellos ibéricos. Que no se me enojen porque es la verdad. Siempre me gustó, dice Cristo, poner los puntos sobre las uves. Quizá por eso nadie me entendió, ni mi propia gente. Y me rechazaron porque mi arma no fue la metralla, sino el verbo. Me creyeron débil. Los judíos aún están esperando al otro Mesías que tiene, bueno, tecnologías de punta de yuca, como dice Facundo. Al estilo de las galaxias, para destruir a los enemigos. Si no hay enemigos, todos somos hijos y todos somos una familia con el Padre Ser. ¿Cuándo lo van a entender estos babosos? Bueno, siempre di todo para mí. Sí, siempre di todo de mí para vosotros. Disculpe, soy algo totoreco. No dudéis, os traje el mensaje de mi Padre, que es amor, y lo cambiaste por un becerro de oro. Si hubiera venido por mí mismo, hubiera fallado, porque solo puede haber algo donde algo hubo. Y es la sabiduría del Padre. Que no se les olvide. Este tontón, bueno, sabe algunas cositas bonitas, porque se las ha enseñado Facundo. Bueno, mejor seguiremos en otro tiempo, porque ya nos pasamos de unos minutos y Facundo no quiere que la gente se aburra o se canse de oír. Así es que, hasta la próxima, y disculpen que no les ponemos música, porque, bueno, la música está en todo el universo sonando, y aunque no la oigamos, está ahí. Bueno, buenos días, que gocen mucho este día, y que sean muy felices teniendo su H2O, honestidad y obediencia. ¡Adelante, mis guerreros!